¡Suscríbete al canal! Si se alcanza a ver No, no se alcanza a ver Pero ya somos 500 suscriptores amigos En mi canal de Youtube Y pues la verdad estoy muy contento Gracias a ustedes porque han estado mirando Mis videos, porque le han estado dando Manita arriba, la verdad muchas gracias amigos Y pues En el video de hoy voy a hacer este Varias cosas, este una de ellas Es mandar saludos y otra De las cosas que voy a hablar es este Una historia mía que me pasó Hace unos días, este Pues comenzamos con la historia amigos, hace como Una semana se metieron a robar A mi carro y pues Lo que pasó fue de que Eran como las 11 de la noche cuando yo Llegué de trabajar, laqué mi carro Como todos los días, mi carro es Es moderno así que tiene Control para laquearse y pues Laqué y lo que pasó fue de que Al día siguiente como Tengo que llevar a mi novia a la escuela Como a las 9 de la mañana Entonces nos despertamos Fui a prender el carro Para que se calentara Y pues cuando este Cuando iba caminando para el carro Mire que El ¿Cómo se llama? El cofre del carro estaba abierto Y pues Yo casi no abro el cofre de mi carro Porque pues El cambio de aceite se lo acabo de hacer como Como dos semanas Así que no necesitaba nada Y entonces este Pues Se me hizo raro verdad Mirar el cofre de mi carro abierto Y cuando Cuando me subí al carro Noté algo raro Había muchos papeles regados En el asiento del pasajero Como yo no había dejado el papelero Yo ahí amigos Entonces lo primero que se me vino a la mente Fue Alguien entró a mi carro Y pues Si Fue eso Alguien se metió a mi carro Lo esculcó Y como mi cámara estaba en el asiento trasero De los pasajeros Pues se la Se la llevó Se le hizo fácil La tenía a la mano Se la llevó Se llevó Mi cargador de mi reloj Iwatch El cargador de la cámara Y pues Otras cosas que la verdad No recuerdo Tenía un cochinero en el carro Amigos que la verdad No sé ni que Que se llevó Y entonces Lo más raro Fue de que Bueno pues Antes de eso Yo ya estaba aguitado Porque pues La cámara me había costado demasiado La compré hace un año y medio Y pues hace un año y medio Yo no estaba ganando Lo que estoy ganando ahora En mi trabajo Así que Si se me hizo algo Algo malo Porque La cámara la había comprado Con mucho esfuerzo Y entonces Pues dije Como que me la robaron Si La verdad Fue demasiado esfuerzo Muchas horas de trabajo Para podérmela comprar Para juntar ese dinero Y pues para ajustar Y comprármela Entonces amigos Pues yo estaba aguitado Hasta ese día Grabe un vlog De que me había robado La cámara De que no sabía Lo que me había pasado Pero no lo subí Porque estaba aguitado Amigos Estaba aguitado Y enojado Estaba enojado Porque pues La verdad Yo pienso que Que no está bien Eso amigos De que uno anda robando Cosas que no son De nosotros Mucho menos Entrar a un carro Y todavía Buscar algo Y llevárselo Eso no está bien Amigos Porque uno nunca sabe El esfuerzo Que a uno Le cuesta Comprarse algo Y pues Para que tú Vengas Y de la nada Así de fácil Abres el carro Con tus mañas De ladrón Y te llevas Todas las pertenencias No es chido Amigos Eso no es chido Y entonces Pues todo ese día Estuve aguitado Amigos De hecho Ese mismo día Amigos Si me iba a comprar Otra cámara Pero pues no No fuimos Porque Pues dije Pues ya mejor Me espero Más adelante Me compro otra Entonces así que No fuimos amigos Ese día Fuimos a comprar La computadora Mejor Porque Mi novia La ocupaba Para la escuela Entonces le dije No pues mejor Hay que invertir En la computadora Ya que pues La ocupas tú Y pues tal vez Yo le de De uso Esa computadora ¿Verdad? Y pues entonces Fuimos a comprar La computadora amigos Y en eso Cuando ya viníamos De regreso Que una amiga Me etiqueta en Facebook Una publicación Que había hecho La estación de policías Donde vivo La publicación Dicía de que Habían encontrado Como 6 bicicletas Una valorada En 7500 dólares Y entonces En las pertenencias Que habían encontrado Robadas Del sospechoso Amigos Encontrado En mi cámara Y entonces En los La estación de policías Publicó Esa publicación Y pues Al principio Yo me espanté Como no leí Todo el artículo Este Lo primero que mire Fue Las bicicletas Y después mire Que habían encontrado Esas bicicletas Robadas Y entonces Le di Para abajo Como pusieron Todas las fotos De las bicicletas Y mire la foto Mía Y dije Ah cabrón Dije Falte que vaya a ser Que este camarada Que se robó Mi cámara Este Los policías Estén pensando Que soy yo Y entonces Me espanté amigos Me espanté Porque dije No Esto no puede estar Pasando Y entonces Como no había leído Bien el artículo Entonces regresé Y empecé a leer El artículo Y entonces Ahí dice Amigos Que habían encontrado Esa cámara En las pertenencias Que el ladrón Este Se había robado Y pues Ahí dice Que Que unos vecinos Habían reportado A un ladrón Que se estaba metiendo A los parquaderos Privados De una casa Y que Este Miraron que se había robado Algo Y entonces Pues lo arrestaron En frente de mi casa Amigos Yo no me di cuenta Yo pienso Que han vencido Por ahí Como de las 4 O 5 de la mañana Porque pues No se escuchó nada Ni las sirenas Ni Ningún ruido Amigos Yo no escuché nada Pues cuando acabé De leer el artículo Dice ahí Que Que si reconocían A los dueños De la cámara Que por favor Les avisaran Verdad Que la cámara La tenían En la estación De policías Para que la fueran A recoger Y entonces Pues me di cuenta Que Pues Que estaban buscando Al dueño De la cámara Y entonces Al día siguiente Amigos Pues me levanté Temprano Bien contento Porque habían Recuperado mi cámara Habían atrapado El ladrón Fui a la estación De policías A recoger Mi cámara Me llevé La cajita Donde la había comprado Y pues ya Llegué ahí Les pregunté Les dije Que yo era el dueño De la cámara Que venía a recogerla Que si me la podían Entregar Por favor Y pues ya Me dijo la señora Que si traeba pruebas La oficial Era un oficial Y ya Le enseñé en la cajita Y le dije Oh pues si Aquí está la caja Donde la compré Donde me salió Aquí está el número De serie Por si lo quieres chequear Entonces se llevaron La caja con ellos Y ya después salió Y salió con mi cámara Amigos La verdad Me puse muy contento Porque pensé Que no la iba a recuperar Pero tenía como Esa espinita De que De que la iba a recuperar Porque de hecho Un día antes Amigos Andaba aquí En las calles De donde vivo En el pueblo Y como Aquí hay mucho Mucha gente Que vive en la calle A mi se me vino A la idea De que había sido Como un Como un guainito No sé si Un homeless Una persona Que no tiene casa Que a lo mejor Andaba Como aquí los Homeless Andan revisando En la noche Los botes de basura De reciclaje Para llevarse los botes Pues yo dije A lo mejor Les había gustado En mi carro Y fue lo primero Que se me vino A la mente Y entonces De ahí Estaba ahí Con mi carro Manejando Y encontré Varias personas Que andaban Allí en la calle Rejuntando cosas En los botes Y cosas así Y les pregunté Oye De casualidad No sabes Que me vende Una cámara Y entonces Uno de ellos Me dijo Oh ¿Te la robaron? Sí Le dije Si me la robaron Le dije Este no sabes Quien esté vendiendo Me dice No no sé Pero si me das Algo de dinero Dice Yo te puedo decir Si me doy cuenta Entonces yo le dije No pues claro Le dije Te doy 100 dólares Y si me dices Que me la robó Y me dice Oh sí Dame tu número Y yo te marco Si sé de alguien Y entonces dije No pues este Yo pienso que Aquí entre todos ellos Saben que Que se roban Y de ahí Me vine para mi casa Ya venía con algo de fe De que la iba a volver a recuperar Fue cuando pasó eso amigos Fui a la estación de policías A recogerla Y pues ya Aquí la tengo para atrás Me regresaron la cámara El cargador de Del iWatch El cargador de la cámara Y pues no No me quisieron enseñar Las demás cosas Solamente me iban a regresar Las pertenencias Que yo recordaba Que traían en mi carro No me quisieron enseñar Las demás cosas Que se había robado No sé si No sé que y que más Me robó amigos Así que Pues nomás recuperé eso No recuerdo Que y que más traía en el carro Que y que más pertenencias Pero pues este Lo bueno fue que la recuperé Porque pues la verdad Si me costó mucho esfuerzo Ah ya me acordé amigos Otra de las cosas Que traía amigos Era una pistolita Una pistola Creo que 45 La tenía Entre Entre el guante Del asiento No sé qué eran amigos Era una pistola De mentiras Una pistola De balines Y pues también La iba Iba a preguntar Por ella Pero pienso que si Preguntaba por ella Me iba a meter en problemas Amigos Así que dije Nah mejor no pregunto Mejor hay que se la queden Los policías Y entonces pues Fue todo amigos Esa fue la historia Esa fue la historia Que tenía para ustedes De que me habían robado Mi cámara Y pues Extrañamente la recuperé La verdad No sé Muchas cosas Me han estado pasando Buenas últimamente Yo pienso que cuando uno Tiene fe en algo Amigos Uno lo puede Este Uno puede como Atraer esa energía Y tal vez Pueda pasar que Que lo que tú Tengas fe Este Se cumpla O O pase algo bueno Verdad Y entonces amigos Pues el consejo Del día amigos Del día de hoy Es que no roben amigos Por favor No lo hagan Porque Muchas de las veces Somos personas Honestas Con un trabajo Honesto A personas Trabajadoras Que pues Nos Nos matamos Verdad Para Para tener Lo que Lo que uno tiene Tal vez Algunos piensen No Este rico El tiene feria Se les hace fácil Robarlos O así Pero pues no es chido amigos Hay muchos trabajos Hay muchas oportunidades Mucho Mucho más Si vives en este país En Estados Unidos Está lleno Lleno amigos De oportunidades Para trabajar Para superarse Así que pues Amigos No roben por favor Si tú eres uno De esos ladrones Que andan allá Fuera Y miras este video Por favor No lo hagas Porque Tú no sabes El esfuerzo Que le costó A esa persona Este Comprarse ese objeto O lo que sea Verdad Y pues Ahorita vamos a ir Con los saludos Así que Están listos Para los saludos Y que los vamos a empezar Desde la computadora El primer saludo amigos Va a ser para Fernando Fernando El otro día Me agregaste Esa Snapchat Tú sabes quién eres Así que saludos amigo Espero que estés bien Un saludo de Cali Vlogs El segundo saludo amigos Es para DJ Fofo DJ Fofo Que onda Que trans amigo También También me agregó En Snapchat Así que ya saben amigos Si me quieren seguir En Snapchat Me encuentran como Me encuentran como Juan Bautista Juan Bautista Juan el Bautista Juan el que los bautiza Así que ya saben amigos Pues síganme en Snapchat Como Juan Bautista En Instagram amigos Me pueden encontrar como Jcally95 Jcally95 Con doble I No sé si se alcanza a ver ahí Pero vamos a hacer esto Porque quiero que me sigan Así que ya saben amigos Síganme en Instagram Como pueden ver Soy ese el que tiene la foto Con el FRS Ahí me pueden ver amigos Ahora que acomodaré El zoom de esto Y pues El segundo saludo Va a ser para Para David Rodríguez Comentario decía Para mí que esta cuenta Va a progresar Ya tienes 38 likes Saludos amigos La verdad Muchas gracias amigo Yo creo que tú ya sabías Que esta cuenta Iba a progresar El tercer like Va a ser para Josué Velásquez Que me comentó Tan chidos tus videos Mándame saludos El cuarto like Va a ser para José García KG Que me comentó Like si tiene talento Y va a progresar Bendiciones bro Bendiciones para ti también bro Muchas gracias por el comentario Muchas gracias por tus buenas vibras La verdad Muchas gracias Y pues el quinto like amigos Va a ser para XXX The Laker Que comentó Va para grande Este canal Like Muchas gracias amigo Muchas gracias por tus buenas vibras El sexto saludo amigos Va para Para Bautista Ferrer W Y S Que dice Haz el tag de tu auto Saludos desde Vera El séptimo like Va para Oliver Tres vlogs Este camarada Desde Texas Muchas gracias Oliver Tres vlogs Suscríbanse a ese canal El próximo saludo Va para Yossi Yossi Que comentó He visto tus videos Te has ganado mi like Te lo mereces Sigue subiendo más videos Sube cosas De ti Para conocerte mejor Haz 50 cosas sobre ti O algo así Para conocerte más Saludos Saludos Yossi Yossi Muy pronto haré también 50 cosas sobre mi Y pues bueno amigos Aquí concluimos Con los saludos Así que ya saben amigos Muchas gracias Por todo el apoyo La verdad Muchas gracias Denle manita arriba A este video Si les gustó Comenten Y pues Si quieren que los salude amigos Solamente les pido Que me sigan En mis redes sociales En Instagram O en Snapchat Aquí abajo amigos Les voy a dejar los links Para que vayan y me sigan Espero que estén todos bien Pues ya saben amigos Nos miramos para la próxima En el próximo video En la próxima aventura A ver que pasa Y ya saben amigos Si tú eres un ladrón amigos No Por favor no lo hagas No robes Porque no está chido Así que ya saben amigos Nos miramos para la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!